Bueno, se va, se va, estamos aquí desde el Soundcheck de la Ley del Cabaret, esto ya va tomando más formita y pues yo sigo hablando de las cadenas, por ejemplo, de aquellos viajes bonitos que te hacen recordar cosas y que después te dan ganas de ponerle así a tus hijos. Yo, por ejemplo, una vez fui a Paracho a comprarme una guitarra, gracias a Dios nunca le puse a mi hija Paracho. Pero bueno, vamos a seguir hablando de las cadenas y yo sigo aquí en el Soundcheck, aquí con los chicos y con la banda. ¿Cómo suena? ¡Vámonos! ¡Vámonos! París, no es un nombre bonito. Pues, ¿qué sería? Ponderle... Londres, pues no. Washington, Detroit. Este, Jalapa. La verdad es inevitable pensar en el bullying que les hicieron a estos pobres chamatos, gracias a los nombres que hicieron a sus papás. Pero bueno, yo sigo aquí en el Soundcheck de la Ley del Cabaret, bailando, y mientras me voy a preguntarles por qué creen ustedes como público que estos famosos le pusieron a su nombre a sus hijos. Me voy bailando. Y, claro, sí, porque un nombre regular igual no se acuerdan, pero si te llamas... Que me llame Raúl y que me pongan el... el rostro, pues no. Es todo por carita, ¿no? Claro. Creo que nada más por ser extravagantes, ¿no? Sí, posiblemente les dieron mucho cariño a los lugares porque ganaron dinero. Eh... De los lugares que fueron a visitar. Eh... ¿Les gustaba el lugar y algo a representar para ellos? Ah. Eh... Esos lugares dejaron un amor, ¿no? Suki y Suki. Y por exótico, céntrico, no sé, este... Por payaso, por payaso. Sí, muy bien, muy bien. Sabemos que México es una potencia en lo que a clavados se refiere en todo el mundo. Tenemos grandes atletas olímpicos, pero estamos seguros de que cualquiera de nuestros atletas se hubieran metido en muchos problemas e intentan repetir alguno de estos clavados que les vamos a enseñar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han tenido algún problema cuando se aventan un clavado, algún accidente? Yo sí, la verdad. No, 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 no. Si no haces locuras, no es divertida la vida. Y ese cuarto de circuito, ¿no? Me he urcido. Ah, entonces sí. Yo siempre caigo de panza, ¿sabrá Dios por mí? Bueno, amigos, ya vieron, lo importante no es no caerse, sino levantarse con estilo y aprender a asobarse después. Yo les pregunto a ustedes, ¿les ha tocado presenciar un clavado catastrófico que termine muy mal? No, ¿eh? No. ¡No! ¡No! Dios nos libre, ¿no? Sí, una vez. Pero apenas en las olimpiadas, pues hubo un chilito que se clavó muy mal. Tractura de clavícula y... Con las tías, muy en el piso. ¿A mí o no? Pues no, latino bien y aterrizó horrible. Gracias. Gracias.